Me encanta saludarlos nuevamente. Abordaremos ahora la unidad 2 de la materia gestión de marca. En esta unidad nos centraremos en un solo tema. Un tema bastante amplio, que tiene muchísima tela de donde cortar. Hablaremos de los principales componentes del social media. ¿Qué es el social media? ¿Lo han escuchado? Seguramente sí, pero si no lo han escuchado, ¿sí han escuchado algo que se llama en las redes sociales? Por supuesto, ustedes jóvenes son expertos, especialistas. Lo que ustedes, de manera muy sencilla, empezaron a manejar, sus sobrinos, sus hijos, sus hermanos pequeños, a nosotros en cierta edad nos tocó aprenderlo, estudiarlo, revisarlo. Por eso ustedes lo llaman nativos digitales. Hay discusión de por qué nativos digitales. Bueno, de eso no se trata esta materia. Pero es bien interesante el tema. ¿Cómo el social media tiene algunos componentes importantes? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Y para qué lo vamos a aprender? Sencillamente, para la gestión de marca o para hacer branding. ¿Qué es el branding? ¿Lo escucharon? ¿Lo habían visto alguna vez? Bien. Si no es así, no hay ningún problema. Para eso está el tutor, para eso estamos nosotros, para responder y absorber cualquier duda que ustedes tengan. Bien. Principales componentes del social media. ¿Qué es el social media? ¿Qué son las redes sociales? ¿Cómo aplican? ¿Cómo son los aportes? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus derivados después de los componentes? ¿Para qué? Para aplicarlo como un mecanismo fundamental, importante de la gestión de la marca o de la gestión del branding. ¿Saber qué es el branding? ¿Cómo se hace branding? ¿Cómo se desarrolla una estrategia de branding para una marca? Todo en el entorno corporativo. Por supuesto que lo vamos a ver como manera individual, para ir adentrándonos en el tema. Pero todo está enfocado para llevarlo al contexto del entorno corporativo. Gestión de marca corporativa. Social media en el contexto corporativo. Branding de una marca. O branding corporativo. Espero lo disfruten, estoy seguro que lo van a hacer. Comentarios, lo que necesiten, con el mayor gusto para eso estamos. Muchísimas gracias.